¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Fallout 76 con su buen amigo el Peter que el día de hoy les trae una madera de poder farmear varios productos que vas a necesitar dentro del juego como el aluminio, la madera, el vidre o el aceite todos estos son ítems muy importantes que necesitas farmear para poder ya sea reparar tus armas, a veces mejorarlas o también para poder construir ciertas cosas muy básicas dentro de tu campamento como, bueno el aluminio es una parte de ellas pero era lo que me faltaba mucho y me estuve investigando de cómo podría farmear esto para poder construir pues mis propias estantes donde yo pueda luego pues deshacer cosas, desmantelarlas luego poder hacer mis propias armas y demás y pues me hacía falta mucho aluminio como tú ya viste al principio de este video ya te puse en el mapa a qué lugar vamos a ir dónde está el refugio 76, hasta dónde puedes llegar lo que sí es que te recomiendo que por lo menos seas nivel 10 en adelante y que ya tengas comida, agua para varios días aquí tengas ya un arma, aunque sea leveleado un poquitito así un poco porque luego sí llegan a salir varios enemigos aquí no es tan malo porque cada vez que vamos a entrar y salir pues también es una forma de farmear un poquito de experiencia insisto, un poquito y lo que vamos a hacer es bueno con algunos materiales vamos a encontrar por ejemplo lo que estábamos viendo hace un momento que eran los esquís se puede farmear la madera con los palos de esquís se farmea el aluminio con las botellas que ven aquí se farmea pues el vidrio ahorita les voy a mostrar uno que nos da aceite entonces todo esto lo vamos a encontrar si de repente no te sale no te preocupes tú lo único que tienes que hacer una vez que hayas agarrado todo lo que creas es bueno irla a desmantelar y una vez ya desmantelado este pues te sales del menú le pones que te quiere salir otra vez al menú principal ya que estés en el menú principal te vuelves a meter vas a salir a 10 pasos de este lugar entonces te vuelves a meter va a haber algunas cosas que van a cambiar no siempre todo está en el mismo lugar pero bueno más o menos por la zona está casi todo en caso de los palos de esquí eso sí siempre está en el mismo lugar entonces por ahí no se preocupen y aquí pueden estar todo el tiempo que resistan que ustedes quieran para farmear todo este tipo de cosas también recordemos que la madera es súper importante porque es algo fundamental si queremos hacer el agua potable para que no nos haga daño cuando la tomemos y recordemos que el agua es una de las cosas más importantes dentro de este juego si de repente llegas a estar muy sobrecargado si sientes que llegas a estar así que ya no puedes avanzar y eso trata de poner un campamento de donde vas a hacer el respawn échate un poquito más para atrás y de ahí hasta que veas un punto en donde digas ah mira aquí me deja ponerlo entonces ahí lo pones ahí ya pues te deshaces de toda la chatarra que ya tengas por si luego sientes que los enemigos te puedan matar y que puedas perder toda la chatarra que ya habías conseguido bueno pues ya la pones ahí sin ningún problema te sigues viniendo acá y lo sigues repitiendo todas las veces que tú quieras te recuerdo que todos estos videos que estoy haciendo son de la semana de lanzamiento de Fallout no sé cuánto tiempo funcionen pero si tú lo quieres intentar o quieres leer comentarios en donde alguien escriba sabes que me funcionó y estamos en el mes tal del año tal eso funciona mucho en varios videos que les traigo así de otros juegos como en The Witcher la gente hasta el día de hoy sigue poniendo me está funcionando y estoy en el día tal del mes tal entonces pues adelante espero que te haya ayudado este video aunque haya sido pequeño creo que vamos a decir todas las cosas que son importantes si fue así ya sabes que ese pequeño like siempre se agradece para que más personas encuentren los videos que hago para ti cualquier duda o comentario que me quieras dejar sabes que es súper bienvenido yo voy a tratar de siempre responderte de la forma más rápida que pueda y pues bueno dicho todo esto yo soy tu amigo Peter y te estaré viendo en cualquier otro video que tenga de Fallout o cualquier otro video que estés bien y hasta el siguiente video bye bye